Bueno señores, vamos a ver un video más, hacia la caja, Virgo Cali Norja, vamos a ver como transmitir un video, un audio, así como transmiten uno, cuando hablan una pantalla chiquita y el video funciona una vez, o un juego, van a usar el programa OBS Studio, y ya lo tengo instalado acá, lo descargan y la página es gratis, la propia página pone en Google, descargar OBS Studio, y bueno, la primera opción es descargar, en la misma página propio, lo instala sencillo, así y ya está. Lo otro que vas a hacer, es, bueno, entrar a tu Facebook, ya tienes que tener un fan página, vamos a otra, yo tengo acá una, tengo una, tengo un peli, tengo un peli, voy a entrar, no es nada complicado, solamente hay que computarse, ya, entramos a mi fan página, por el principal, vas a entrar donde dice herramientas, arriba, herramientas. y acá vas a poner donde dice videos, y acá dice, entreno, mire el grupo, 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 mire yo, etc, y acá está para todo, hay una opción es despega, bueno, ponga, 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 ponga. doble clic, y no es nada complicado, porque tengo películas así, que va a decir, lo que la mito directo, eh, vamos, descarga, 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 ya está. Este es el micro, ya, yo no es micro, este es el sonido, lo puedes activar, el, el, acá, ah, ya, ese fue el audio, el que producí lo último, un video, ahí, o sea, del audio. Y este es el audio de este escritorio, que a veces está el tecnólogo, se lo escucha como un micro, cuando lo transmites, ya sea YouTube o Facebook, entonces, lo ideal es que solamente esté activado el audio, donde está, por favor, la película o el video, y el audio, el escritorio, lo de efectividad, depende del caso que lo tienes, entonces, es un lado. Y acá, bueno, acá viene conceso. Acá, es la edición a la que vas a transmitir, algo sencillo, rápido, digamos, acá, en el derecho, puedes agregar, ahí está, captura de entrada de audio, se ve que es audio, captura de pantalla, ahí está acá, ahí está, aceptar, y ahí está. Y esta hojita es para que no se vea, mi computación, ahí está, acá está mi captura de pantalla, y ahí puedes agregar cosas. Y pones un juego, esto lo vas a dar a conocer directamente, ya al menos, en la pantalla lo abres, ok. La lectura de ventana, una ventana, un canal de, una página de, de cualquiera que está abierta, ya. Fuente donde tú vas a grabar tus videos, y cuando tienes. Bueno, acá, está el juego de video, un video de video, lo que voy a decir es una cámara web. Me saldé, y ahí está presionando, ahí está la conexión en pantalla, en este caso mi pantalla web, mi pantalla está desactivado, voy a hacer la chica acá, y tú saldrías un costadito, y acá salen los juegos, en este caso. Bueno, eso es lo básico que debes saber, acá dice que iniciar transmisión, acá puedes grabar también, y puedes hacer la transmisión en vivo, modo de estudio para que hagas la fina. Cuando estén en esta reproducción del video acá, acá te puedes hacer lo que quieres, puedes borrar esto, moverlo, moverlo, a ver, y acá no aparece, acá no aparece, entonces, ¿qué haces? Si tú lo he movido y quieres que aparezca disponible, ya se mueve automáticamente, ese es el modo de estudio. Y ahí puedes agregar cosas, y puedes ponerlo, a gusto, ya, ahora, vamos a ver cómo te transmite a Facebook, ya, mucho rodeo, cuando buscaba videos así, no, mucho, mucho vuelta, mira, vas a entrar acá donde dice archivo, configuración, y acá dice emisión, no, no lo muevo, emisión, vas a poner personalizado porque no es el otro, vas a poner personalizado, y vas a entrar a la página de, a donde buscamos la carpeta, este es el servidor, vamos a poner en copia, y acá lo vas a pegar, en el servidor, y después el código, copia, y vas a pegar, para cada transmisión que hagas, veas, si tú cierras la transmisión, veas en esa otra, vas a hacer ese es el hijo para abrir, que el código, y le ponemos en seis, sí, ya, ahora, antes que hagas acá, acá no va a ver nada, más porque el código, sólo es un ejemplo, prueba, si la etiqueta sale en inglés, donde es el hijo, donde dice, la cuenta, con el hijo, o el hijo, en el hijo, comparte en grupos de Lore, no va a salir también, todavía porque acá está activa, acá, eh, ha puesto la clave, y la voz, vas a poder aplicar y entonces ya esta lo que tienes que hacer tu solamente es iniciar tradición para hacer en youtube tambien es lo mismo chicos cuando puedes transmitir en youtube te va a salir esta opcion servidor y contraseño vas a ponerle y vas a transmitir vamos a poner aca iniciar tradición vamos, sigue va a pedir que se conecte ya se conecto, apareció el barricito aca esta la frecuencia y aca debe aparecer la opcion de transmitir ya ven ahi esta mi pantalla me pongo a transmitir y ya esta ahi va a comenzar a transmitir tu video automáticamente por facebook igual es para youtube señores tu canal de youtube va a generar donde dice transmitir en vivo ya esta y ha comenzado a transmitir en vivo y todo lo que hagas tu aca en esta pagina va a aparecer ahi todo lo que tu reproduces todo lo que tu reproduces en este caso en youtube es igual youtube vas a poner en internet direct en Colombia y bueno vas a hacer prácticamente lo mismo acá estoy terminando yo voy a tener la revisión y ahí esta ahí esta la pagina y ahí pone finaliza video y aquí me di comentarios lo conecta listo ya esta acá ya esta acá tambien voy a terminar en youtube ahora si yo quiero en youtube hacer lo mismo ya esta difícil ehh acá bueno nueve emision ya había transmitido antes pones el titulo pongo prueba ehh pones el contenido para niños pones el contenido para niños pones el contenido para niños vamos a crear y emitir ese es emitir vas a emitir para para youtube igual que acá esta una vez hecho esto recién vas a copiar acá dice la clave de emitir copiar y vas a hacer lo mismo que hice yo hace rato vamos a decir configuración emisión acá dice clave acá esta al revés clave primero esto no vale y acá dice urd copiar te vas a copiar acá es el servidor control un vamos a aplicar ya acá te puedes poner lo que tu quieras un poco de contenido si quieres no te lo puse nada ehh ya esta ya estoy esperando mi emision como esta ya puse el codigo en el video vas a poner acá iniciar transmision ya esta ya esta ya me reciclo ahora acá vas a la pagina ya le voy a apreciar a la pagina ya le voy a apreciar a la pagina ya le voy a apreciar a la pagina la pagina y y y vas a poner en la opción de iniciar emitir en preguntas un ratito ya esta emitiendo ya esta emitiendo ya la pagina mmm a ver vamos a ver vamos a ver la pagina ahi esta ya apareció ya apareció la opción de emitir en equipo primero tienes que activar el obc y la transmisión y reciente va a salir esta opción de Facebook asi como de Facebook despues que inicias la transmision aca en OBS Studio recien vas a poder hacer la transmision desde tu pagina de Facebook o en este caso de Youtube en la pagina de Facebook pongo a emitir en directo y va a comenzar a transmitir eso es lo unico ves estas en directo no es nada complicado solamente descargarse la aplicación OBS Studio que es completamente gratis que no te cobran y crea tu canal de lejos y por venir de Facebook ok lo estas transmitiendo ah bueno ya esta señores eso es todo dale manita arriba que no cuesta nada e inscríete en el canal que siempre hay tutoriales yo hago tutoriales de todo tipo o no ya ahi te ha transmitido en directo bueno dale manita arriba nos vemos a un puesto tutoriales rápido gracias